bienvenidos a un nuevo vídeo estamos felices estamos contentos estamos felices de estar contenta estamos muy felices muy emocionados y sobre todo agradecidos con dios y con todos ustedes estamos felices ya que por fin llegamos a la meta de los mil suscriptores estamos felices en serio no nos cabe esa alegría en nosotros primeramente le agradecemos a dios porque él fue el que nos ayudó a llegar hasta acá donde estamos y gracias a todos ustedes también de que se han suscrito a nuestro canal y pues coméntenos ahí de dónde nos ven dónde están y para conocerlos un poco más para poder interactuar con ustedes como les dijimos queremos crear una familia nosotros somos una familia queremos que nos conozcan a nosotros y nosotros conocerlos a ustedes también nosotros ahorita andamos dónde? vamos a entrar a Paris City vamos a ver qué encontramos para la decoración como les dijimos en el vídeo pasado y vamos a ver si decoramos algo compramos un globos y cosas así entonces ahorita aprovechando vamos a grabarles a ustedes qué vamos a comprar pueden ver aquí estamos en Paris City estamos en la búsqueda de las cosas de la decoración y todo eso estamos contentos ya vamos a ver qué hay por ahí si no encontramos algo tal vez vamos a otro lugar o no sé esperamos encontrar todo ahí porque no tenemos mucho tiempo pero ya nos estamos preparando nada más este nos faltaría también el pastel que queremos que esté decorado pero no conocemos quién lo puede hacer no sabemos dónde donde una persona que sepa de decoración de pasteles y todo eso no sabemos esperamos poder encontrar a alguien que lo pueda hacer para que el pastel no sea como nosotros lo queramos así es así que estamos felices y muchas gracias otra vez a lo mejor le presentamos ahorita ahí este lo que mientras andamos comprando lo vamos a grabar partes ahí para que puedan ver a ustedes también así que pues muchas gracias gracias por todo y pues como les dijimos queremos que comenten por favor comenten no importa dónde si ya los conocemos o no si ya nos hemos visto cara a cara queremos conocer este conocerlos ahora con ustedes y ya pues muchas gracias y ahorita lo vamos a presentar ahí mientras estamos comprando bueno aquí andamos pero no encontramos lo que queríamos como pueden ver pues nada más tenemos de de esos números pero no encontramos de los colores rojos que necesitamos que hacemos pero ahorita vamos a seguir buscando tenemos vuelta todo pero no sabemos qué ideas con el que hay globos rojos mira globos rojos pero no encontramos números rojos pero no encontramos números rojos pero no encontramos números rojos ya fuimos adentro ahí les mostramos anteriormente unos videos estuvimos viendo nada más porque nos pusimos a pensar cuándo lo vamos a hacer porque no sabemos si los globos vayan a durar toda la semana para el día que lo vamos a hacer porque al final este como en la semana verdad no podemos hacerlo hacerlo el día sábado y hoy es domingo entonces no creemos que los globos vayan a durar entonces nada más andamos viendo no encontramos no vimos globos rojos y andábamos buscando globos rojos pero puede ser que lo hagamos de otro color pero no hay problema pienso estuvimos pensando y todo eso y creo que no hay problema del número y la letra y pues queremos hacerlo 1k pero no encontramos los colores bonitos pero no importa hay unos ahí que tal vez escojamos pero pensamos en eso del tiempo cuándo lo vamos a hacer y todo eso pues ahorita mejor esperemos y en esta semana lo compramos y todo eso y pues para prepararlo bien y ya estar listo para planearlo un poco mejor ya que eso no lo esperábamos así tan rápido pero apenas el video que hicimos que subimos apenas hoy lo habíamos grabado ayer pero apenas teníamos como 700 suscriptores entonces después lo subo o no lo subo porque ya llegamos bueno lo voy a subir han de decir porque están subiendo esto de que ya van a llegar si ya están pero no es que cuando lo hicimos no estábamos todavía no y pensamos que digamos nos íbamos a tardar esta semana verdad que viene para llegar a los 1000 pero no señores en una noche ya habíamos llegado y qué emoción si la verdad no lo esperábamos esto pero gracias a Dios y pues andamos buscando ya lo que se necesita ya lo vamos a planear un poco mejor y nada más pues queremos agradecerles por el apoyo gracias por todo y gracias por haberte suscrito a nuestro canal y esperamos que nos sigas apoyando así que comparte nuestro contenido y te vamos a estar subiendo un poco de contenido casero a ver si cocinamos algo por ahí mostrarles un poco y quiero que comenten ahí queremos que comenten pues que interactuar con ustedes ahí un poco vamos a cocinarles algo para que ustedes vean que si cocinamos que si le hacemos ahí pero vamos a hacer videos caseros ahí tranquilos y nosotros hacemos contenido de todo entonces hacemos de viaje o que andamos ahí en algún lugar visitando algún lugar o pues hablamos también de temas cristianos y todo eso y pues esperen ahí y esperamos que nos sigan apoyando y todo y muchas gracias y pues creo que nos vemos en el próximo video que creo que va a ser el de no sé si la celebración o haremos otro antes yo creo que sí vamos a hacer otro más antes pero estén pendientes para la celebración así de que nos vemos en un próximo video nos vemos en el próximo video